¡No me hables así, que lo acierto! ¡No me hables así! ¡Me estoy volviendo viejo, pero todavía soy fuerte! ¡Te lo advierto! Tu madre no era mala mujer. Yo no podía ni mirarle esa cara tan fea que tenía, pero no era mala. ¿Desde qué punto de vista te dijo? Desde el punto de vista de su manera de conducir, papá. Hombre, papá, te lo he dicho, que he estado dándole al saco hoy. ¡Ah! Por cierto, que dentro de poco voy a pelear. No, tú no puedes. ¡Una rista de tarado! Esta casa es tan mía como tuya. No he cambiado nada. Bueno, no he cambiado ni la cerradura. Sí, no hace falta despertar a nadie ahora. No solo acostarnos, ya nos veremos por la mañana. Verá a mi padre por la mañana. Un momento, un momento. ¿Quieres quedarte aquí esta noche? A ver, que está todo bien, ¿eh? Yo estoy aquí, quiero decir que estoy aquí contigo. Y no hay por qué ponerse nerviosos. ¿Tú estás nerviosa? No. Claro, no hay por qué. ¿Cómo estás? Ya te digo, un poquito de insomnio. ¿Esa día? No, no, que va. Algo que me despierta, de cuando en cuando. Debes de estar conectada de algún modo con mi hermano. Sí. La noche que me hiciste con mamá. ¿Cómo fue? Doctor en filosofía. ¿Es San? ¿No querías conocer a un doctor en filosofía? Una estampa maravillosa. Hacía mucho tiempo que la familia no estaba reunida. Ay, si nuestra madre viviera, ¿eh? ¿Qué te parece, San? Si ya estuviera aquí. Una familia de tarados. Tres hijos indeseables. Una prostituta como mujer. Y no hablemos de los dolores del parto. Pues yo también los he sufrido. Y todavía me duele por aquí, por la espalda, cuando toso. Bien. Creo que se preguntaba si me aprobaría o no. ¿Qué dices? Eres una mujer encantadora. Pero yo era diferente. Eh, quiero decir, ¿cómo se puede adorar lo que ignoras? Por otro lado, sería ridículo deducir que lo conocido merece ser adorado. Yo nací cerca de aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Después, hace seis años, me marché. ¿Ya te vas, Teddy? Bueno, ya volverás, ¿no? Sabes que tú en esta casa siempre has sido el favorito de tu madre. De verdad, ¿por qué no te callas? No, de verdad, ella me lo dijo. Siempre fuiste su mayor. A lo mejor no estaba mal tener una mujer en casa, ¿eh? Sí. Dices, papá, a ver, que no, no, no. Sí. No, no, a ver, que ella no está bien. Tenemos que volver conmigo y con los niños. Un momento, un momento. Que no está bien. No. No te preocupes por eso. Van Gregor. Van Gregor. Abusó de Jesse. En el asiento del coche. Van Gregor violó a tu madre, Teddy. ¿Crees que soy demasiado viejo para ti? ¿Eh? ¿Pero tú crees que vas a tener todo el tiempo a este pedazo de animal?